Estuvimos en México con Mónica Ayos, en Roca, y ahora viajamos nuevamente, nos vamos a Los Ángeles, porque ahí está Javier Seriani. Javi, ¿estás ahí? Hola chicos. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo les va desde mi jardín hoy, eh? Hola, hola, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes, buenas callacas y buenas noches para nosotros. ¿Cómo estás Javier? Contanos las novedades entre el último fin de semana que estuvimos charlando y esta, y este fin de semana. ¿Cuáles han sido las novedades ahí en la zona donde vos estás? Bueno, lamentable la cifra, justamente hoy domingo, chicos, estamos llegando, pasando los 40.000 muertos. Esto es un balance que se compara a otras guerras que ha tenido Estados Unidos y bajas en su historial, incluido Vietnam. Realmente estamos bien preocupados, 2.000 los muertos en el día de hoy. Y el debate aquí, nacional y mundial, es ¿se abre la cuarentena o seguimos encerrados? Donald Trump quiere, por supuesto, abrir algunos estados y hoy quiero confirmarles que se abrió las playas de Miami. Algunos vecinos están horrorizados, algunos residentes piensan que esto es una locura, y por otro lado, la gente quiere salir. Entonces, claro, entiendo que la playa, el mar, el viento, ayuda a que quizás haya más distanciamiento, pero miren lo que ha pasado. Tocó David Guetta en el downtown de Miami, y la gente se reunió a hacer parties y fiestas en los departamentos de Miami. Hay imágenes donde se ve que están sin distanciamiento, tocándose, bebiendo. Yo creo que hay gente que todavía no entiende lo que está pasando. Y hicieron un concierto increíble, Lady Gaga, que juntaron 127 millones de dólares para la Organización Mundial de la Salud. Sí, Jennifer López, un montón de Elton John, un montón de prestigiosísimos artistas de la música. Fue estupendo, realmente fue un placer, y bueno, por lo menos nuestras celebridades, nuestros grandes artistas, en este momento donde tanto lo necesita el público que lo siguen, bueno, ellos están devolviendo de alguna forma todo el cariño y todo lo que el público deja en las boleterías cuando los van a ver a ellos. O sea, ellos están ahora devolviendo esa presencia que el público tiene con ellos. Contame el gobernador del estado donde vos estás, que te decide, ¿de qué lado está? ¿Del lado de Trump? ¿Está en la vereda de enfrente? ¿Piensa abrir también los comercios? ¿No? Contame un poquito. Mirá, lo que está pasando es que el gobernador, que es contrario a Donald Trump, por supuesto, California es muy demócrata, no quiere que abramos hasta el 15 de mayo. Lo que pasa es que la economía se está entrando en un momento muy difícil. Quiero darle una mala noticia a Susana Jiménez. Se va a ir a bancarrota la tienda preferida de Sue, que es Neymar Marcus. Una tienda que es de glamour, está en el Shopping Valharmon, está aquí en Beverly Hills. Por supuesto encontrás precios increíbles de Gucci, Hermes. Y se está yendo a bancarrota porque no pueden sostenerlo, tal vez venían mal ya de años, pero esto ayuda a que muchas empresas empiecen a caer y ese es el miedo de Estados Unidos y del mundo entero. O sea, Irak quiere abrir, Suecia quiere abrir, Inglaterra quiere abrir porque realmente las empresas están sufriendo, la gente quiere salir y hay protestas, Susana y Daniel. En San Diego, en Wisconsin y en Los Ángeles, empezaron a salir la gente a la calle como protestando. Esto es peligroso, delicado, como que no, queremos salir. Y lo que sí no se debate aquí son la gente de la tercera edad y de los 70 años, como veo que están debatiendo en la Argentina. Aquí sí murieron muchos viejitos, mucha gente, los geriátricos, pero realmente no se está debatiendo eso. Por ejemplo, y no creo que Estados Unidos imponga una ley donde la gente mayor de 70 años no pueda salir. Como lo está debatiendo el Reino Unido, Francia y otros países más. De hecho, mira, se murieron dos, el dibujante de Tony Sherry, de Pinocho, de Popeye, de La Sirenita, pero son gente que tenía noventa y pico de años. Algunos murieron por el coronavirus porque tenían una neumonía y otros se murieron porque se tenían que morir. Muchos tiempos, su edad. Y, claro, y hoy, chicos, y les digo esto por el tema de los 70 años. Hoy murió, no, perdón, no murió. Le cortaron una pierna a uno de los actores más conocidos de Broadway, Rick Cordero, porque cuando le trataron con coagulantes se le complicó. Entonces, es un chico joven, bailarín, actor, saludable, y está con un respirador luchando contra el coronavirus. El coronavirus no discrimina de edad. Obviamente hay gente que tiene asma, que tiene enfermedades, que es mucho más complicado. Y eso es lo que estamos viendo. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Si abrimos pronto o no, tal vez salir y empezar a tener un comportamiento distinto. Por ejemplo, que no haya cines o que en el cine entren solo tantas personas, que los restaurantes tengan unas restricciones, cuántas mesas van a estar habilitadas. Ese es el debate. ¿Cómo se reabre el mundo en los restaurantes, en los conciertos? Los trabajos, obviamente, van a empezar a trabajar otra vez y a comunicarnos con nuestros compañeros, con menos personal, tal vez, y los que puedan trabajar de casa, desde casa. Vos seguís trabajando desde tu casa, ¿no? Todavía a los estudios no entraste. No, todavía no. Hay conductoras que se están haciendo estudios de televisión en su casa. Pero imagínate, entran también los camarógrafos a tu casa, entra un equipo técnico a armarte el estudio. Y hay un debate sobre cómo vamos a continuar algunos, comunicando. Lo que sí, Susana y Daniel, el rating de la televisión está en su máximo esplendor, porque revientan los ratings. Sí, las televisoras, que con la Internet habían caído mucho, están subiendo muchísimo. Y otro debate es, lo planteó Ricky Martin. Ricky Martin tiene su esposo, hijos y su mamá. ¿Saben quién sale a hacer las compras y se arriesga a contagiarse? La mamá. Ricky Martin. Ah, Ricky. Porque dice, yo no quiero... No. No, Ricky. Pero a ver, si Ricky se muere en esa casa, ¿de qué viven? Porque el marido es un mantenido. La mamá y los hijos dependen de Ricky. Claro. Sin embargo, él dice que no confía en el esposo. Y dice, es terrible. ¡Cámbito seas malo! Que capaz, claro, el chico... Es tan lindo. No, pero en serio. Bueno, y el príncipe Harry y Meghan salieron a repartir con vida a Carlos Ángeles sin guantes. No, un escándalo. Repartieron pollo. Sí. Ah, mirá. Terrible. No, y además le dijo que no era tan grave el coronavirus y el príncipe Carlos y el primer ministro de la Tierra lo quieren matar, pero bueno, son los príncipes, están haciendo el camino del ADD, así que bueno. Y tenemos a Chayán que salió a ser nazadito ayer medio desnudo, cumpleaños Luis Miguel, hoy está solo en el bote, pobre, con la depresión. 50 años y algunos artistas que están mostrándolo todo, como Enrique Iglesias muestra a sus hijos. Antes no querían mostrar nada a las celebridades, Susana y Dani. Y claro, están aburridas. Ahora muestran hasta la tapa del inodoro. Claro. Pero no es justo. ¡Cámbito terrible! Son terribles. No, pero es verdad. Ahora nos muestran todo, hasta los pelos que dejan en el baño. Y nos muestran el video porque no tienen. Por tanto no desaparecer, ¿no? Otro tema que aquí se está hablando es lo de Michael Bublé. Sí. Y lo pilato. Vos sabés que estuve investigando un poco a la anterior novia, que es muy conocida acá, la actriz Emily Blunt. Sí, claro. Él hizo unas declaraciones cuando terminó con esta chica y él dijo que no era muy buena onda con las mujeres, ¿no? Que era como medio malito, medio infiel, medio como asquerosín con las mujeres, con sus novias, que había cambiado mucho. Pero bueno, hoy pones en Google, Michael Bublé, violencia doméstica, y aparecen todos los portales en inglés, francés, canadienses y Estados Unidos. Está bien fuerte ese tema. No ha parado, por lo menos aquí, en la prensa americana y canadiense. Bueno, por suerte, Luisana Lopilato salió hablando y dijo que no, que no era así, que no se... A ella no le pasaba ese tema de la violencia de género, ¿no? Sí, el problema es que te queda todo en Google. Entonces, cuando vos pones Michael Bublé y viene un sponsor como Pepsi, quiere ponerle plata en su concierto, ellos ven las marcas, lo que queda en las redes sociales. Sí, puede ser. Claro. Javi, querido, muchísimas gracias, nos reencontraremos el fin de semana que viene, un placer y cuídate. Un beso grande, me encantó escuchar a Mónica Ayo, que vivimos muchas aventuras juntos, me acuerdo cuando encerramos a Janina Sile en el baúl del auto para que Palermo se la lleve al Sheraton de Mar del Plata, y le mando un beso grande a mi familia, Seriana y Batista, que hoy hicimos un Zoom, le mandamos un beso grande, hace mucho que no veo a mi familia, chicos que vienen allá en el sur de Buenos Aires, así que un beso grande.